Espere, este vato, en serio, te repito, no mentira, te dice Pedro Agatos, hola esquimo, tan mal, tan mal no visualizarme de aquí a 5 más años, veo que muchos amigos publican esto haciendo referencia que están bastante seguros de lo que será en el futuro y me da un poco de incomodidad y ansiedad, tengo 21, what's, what's, what's. Todos tienen un plan claro, eso es algo que se desarrolla con el tiempo, sabes, no seas tan duro contigo mismo, tómate tu tiempo, ahí está Harrison Ford, el vato hasta los 40 y algo empezó a ser actor y es el único que tuvo carrera después de una carrera constante y buena después de Star Wars, los que empezaron muy jóvenes, Mark Hamill y compañía, ellos se tardaron un chingo en recuperar carreras cuando lo lograron. Ah, Joaquín Cosio también, este, si es un actor muy conocido, ya muy grande. Ajá, por papeles como el Cochicreis, sí, 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 sí. Y no, así se llama. También hago la voz de... También hago la voz de Apple Jack, perdón. ¿Qué? ¿Qué dijiste, carnal? ¿Cómo te atreves a meterte con mis burras, hijo de tu?